La onda tropical que venía hacia la región del Caribe y específicamente hacia Puerto Rico y República Dominicana se ha disipado sobre las Antillas Menores. Ahora ha quedado una vaguada que será la responsable de provocar lluvias a partir de las próximas 24 horas en gran parte del territorio nacional. Esta vaguada cuando se acerque a nuestra zona de pronóstico estará estableciéndose y también aportando fuertes precipitaciones sobre todo hacia la cordillera central, también hacia la zona fronteriza, noroeste, Sibao, norte, también hacia el noreste y parte del sureste. Tendremos estas precipitaciones durante las próximas 24 horas, pero esta tarde las lluvias se deberán principalmente a los efectos locales. La brisa que llega desde el mar Caribe, esa brisa que llega desde el este sureste, está trayendo abundante humedad desde el sur de la región caribeña hasta República Dominicana. Es por eso que la sensación calurosa se ha elevado en las últimas tres horas en gran parte del territorio nacional. El calor seguirá durante los próximos días, para el fin de semana también, igualmente para la próxima semana en el transcurso del día y de las tardes. No obstante, debido a que tendremos el acercamiento de un sistema frontal que ahora está ubicado sobre Bahamas y desplazándose hacia el este, las temperaturas estarán llegando muy frescas en el transcurso de las noches y las madrugadas, sobre todo hacia la zona norte del territorio dominicano y hacia los sistemas montañosos de la cordillera central y septentrional. Este sistema frontal no llegará directamente al territorio dominicano porque ya está debilitándose y estará transitando muy al norte de la región del Caribe. No es momento para que los frentes fríos lleguen hasta República Dominicana para aportar ese descenso significativo en los indicadores. Será a partir de la primera o segunda semana de noviembre, cuando estos frentes fríos ya puedan tener mayor incidencia sobre la República Dominicana. Así que vamos a estar dominados principalmente por los vientos húmedos y cálidos que llegan desde el Mar Caribe hasta el territorio nacional durante las próximas 24 horas. Y también para mañana la llegada de esta vaguada estará aportando precipitaciones y para el fin de semana se quedará otra vaguada que se desprenderá de este sistema frontal y se ubicará justamente al norte de República Dominicana. Seguimos dando seguimiento a este fenómeno atmosférico. Es un sistema de baja presión al oeste del Mar Caribe. No ha tenido desarrollo ciclónico en los últimos días porque está navegando muy cerca de tierra en Centroamérica. Mientras tanto se desplaza hacia el noroeste y posiblemente durante los próximos días también lo esté haciendo hacia el oeste de Cuba y posiblemente también se desplace hacia el Golfo de México. Todavía tiene una posibilidad de convertirse en una depresión o en una tormenta. Sin embargo es media la posibilidad durante los próximos cinco días para que pueda incrementar sus vientos. Estas han sido las informaciones meteorológicas.